Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Bueno, espero que se me vea bien porque la verdad es que la iluminación de hoy es una castaña Pero bueno, vamos... Anda, se está quitando chanca Bueno, vamos a hacer un top 10 spots en el mapa de... Bueno, de parque de atracciones, de CM Park Parque de diversiones, como queráis llamarlo, ¿ok? Ya sabéis que esta serie, pues bueno, la estoy haciendo prácticamente en todos los mapas Ya nos quedan muy poquitos Y bueno, le estáis dando siempre mucho apoyo Así que espero que siga siendo así Y nada, poquito más que decir Es un top 10 spots, son 10 spots sin más, ¿vale? No quiere decir que el décimo sea mejor que el primero O que el décimo sea peor que el primero Son 10 spots que yo creo que son bastante útiles Y que son bastante cómodos de usar Creo que sí, os puedo enseñar a subiros ahí encima de esa lámpara Pero si se tarda media hora, pues no lo voy a incluir en este top 10 Porque me parece un poco absurdo, ¿no? Así que nada, incluyo cámaras de Valky Incluyo spawn traps, runouts, incluyo de todo, ¿vale? Simplemente son top 10 trucos, por así decirlo Para este mapa, ¿no? Para que quede más o menos clarito Así que nada, vamos con ello Hace tiempo que no traigo la serie Disculpadme, pero es que hemos tenido mucho lío en el canal Mucho lío, mucho lío Y bueno, esta semana, por cierto, hoy es lunes Esta semana intentaré traer Cazando Mitos Intentaré traer una recopilación de Twitch Intentaré traer un abriendo alfapacks Bueno, tenemos material de sobra Y lo más seguro es que mañana salga la actualización Así que también traeremos cositas de la... Si sale mañana, si no, pues yo que sé Bueno, vamos al lío El primero de todos, ¿no? El primero, el que más uso yo El que prácticamente el 90% de las veces me da una kill Los que me veáis en directo estaréis diciendo Miguel, no, no enseñes eso que lo vemos todos los días Pues sí, va a ser este el spot, ¿vale? Que es el de abrir aquí Pegas aquí dos escopetazos O un par de culatazos, como tú veas Y te quedas aquí holdeando esta ventana ¿Qué vas a hacer? Pues vas a hacer lo siguiente Y es que cuando los enemigos entren Los vas a enganchar super easy Además pasa mucho que no te ven, ¿vale? Porque mirad Vamos a salir Típico atacante que viene Rompe esto ¿Vale? Y fijaros que no se ve El techo roto Y si se ve, se disimula Porque como veis Ya viene roto de por sí Esto es un cheto que flipas Entonces ellos cuando droneen Tampoco van a ver nada Porque tendrían que dronear mirando ahí Pero es que fijaros Que no se ve un cagado Entonces cuando entren ya Vosotros los grapáis De verdad, ¿eh? 90% de eficacia comprobada Yo mato en el 90% de las partidas En CM Park Así Ahora, segundo spot Que no os gusta este Y queréis otro Porque no pusieran por aquí Porque pusieran por bidones No pasa nada Vamos para allá Que también hay spotazo ahí Vais a ver Tenemos que venir por aquí Turu, 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 turu ¿Vale? Vamos a ponernos aquí Al lado de este sofá Y al lado de este sofá Vamos a hacer lo siguiente Es disparar Pues, sí Al lado de esta estantería ¿Vale? Aquí pegamos un par de tiros Y como podéis ver Tenemos ángulo También a la ventana Que da ahí a la calle Es un ángulo muy bueno Es más vistoso que el otro Pero bueno Yo voy rotando, ¿no? Si les cuelo ese En una ronda En la siguiente Les intento colar este Porque pasa lo mismo Que abren Ok Y esta vez sí que se ve Pero de nuevo Si pegamos un par de tiros así Random Queda súper disimulado El agujero Porque en este mapa La gente no controla muy bien Los techos Y como podéis ver Desde ahí podéis enganchar Sin ningún tipo de problema Al que entre Es potazo 10 de 10 De verdad Vamos con el siguiente Lo traí Lo traje Lo traí Lo traje hace poquito Y la verdad Es que últimamente Me está dando Un muy buen resultado ¿Vale? Ya sabéis Es el de subirse aquí Rompemos esto Miramos a esta zona Le damos Y nos subimos aquí arriba Y desde aquí arriba Pues como podéis ver Podéis liar unas Tremendas ¿Vale? Así que nada Aquí tenéis también este spot Acordaros que lo podéis conectar con este Pero bueno Como lo subí hace poquísimo Este spot Tampoco me voy a enrollar ¿Vale? Pero bueno Simplemente que sepáis Que os podéis subir Bueno, os podéis subir también Por este lado Por cierto Que nunca No lo dije la otra vez ¿Vale? También os podéis subir por aquí Y ya veis que desde aquí Pues podéis matar a todo el mundo Así que nada Ahí tenéis de momento Tres spots Que funcionan muy bien Vamos con el siguiente Nos trajo un sub hace tiempo Y a mí personalmente Me gusta mucho Es bastante ocasional Pero me gusta bastante Depende un poco De cómo roaméis Y cómo defendáis Tenemos que venir para acá arriba Eso no es muy sencillito Pero a mí me da muy buen resultado Tienes que venir para acá Este es el cuarto ¿No? Ahí empezamos con la memoria Vale Vamos a pegar aquí Un escopetazo Y desde aquí Podemos holdear este ángulo Que la verdad es que Es bastante bueno Porque por aquí suelen pasar mucho Entonces aquí lo tenéis Cuidadito con la zona superior Y demás ¿Vale? Es potazo Siguiente Siguiente Que también funciona muy bien Esto lo voy a combinar Va a ser el quinto Me voy flying ¿Eh? Hoy explicando esto ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser subirnos aquí Y desde aquí vamos a hacer El parkour aquí ¿Vale? Opa Si no nos matamos Eh Miguel No te me mates Ven para acá guapetón Ven Vale Nos subimos aquí Así hop Y desde aquí Hop Ahí Nos subimos haciendo este parkour Para evitar un poco A ver Que si traéis una as O una Zofi Pues petáis esto Y os subís aquí ¿Vale? Pero bueno Si no traéis una as Una Zofi Pues no De hecho este spot Yo lo hago Mira lo hago en ataque Y hago lo siguiente ¿Vale? Me vengo con back Ok con Estoy haciendo cosas raras el gato Me vengo con back Y peto esto ¿Vale? Bueno con back Últimamente lo hago más con Zofia Pero bueno Porque estoy mineando Bastante Zofia ¿Vale? Abro esto Y hago lo siguiente Y es que me vengo por aquí Y ya me subo acá ¿Vale? Imagina que eso está reforzado Y hop Este sería el spot ¿Vale? Desde aquí nos tumbamos Y como podéis ver Tenéis por aquí Angulillo ¿Vale? Muy fino Esto estaría reforzado Tenéis un ángulo muy fino Hacia esa zona Entonces aquí bueno Podéis rascar alguna cabeza Yo he tapeado a peña Así Y la verdad es que Es que mola bastante Podéis combinarlo Si queréis Os lo voy a añadir Así como extra Podéis subiros aquí Opa Si no os caéis como yo ¿Vale? Pero bueno Os podéis subir aquí Así Y desde aquí Podéis también ¿Veis? Joder Si no te caes Es que el problema de este Es que te chocas contra esto ¿Vale? Y te tira para abajo Entonces tenéis que tener cuidadito De no chocar Os mi consejo Que si estéis así un poquito Con mucho cuidadito Y os coloquéis Si no No os rayéis Lo más fácil es subirse aquí ¿Vale? Y desde aquí Ahora sí podéis bajar hasta Hasta Joder madre mía Iba volando hasta que me encontré Con este spot Mira que siempre me sale Pues Basta que lo tenga que explicar Para que me pase esto todo el rato Para que me caiga Pero bueno Si no lo podéis hacer desde arriba También Que es otra opción Y vais a ganar un ángulo Mucho más vasto Que más o menos Ha visto antes ¿Vale? Vamos a subirnos aquí Lo vamos a hacer desde aquí Pues nada De verdad Juego No me No No eh No no Ya no te caís Gracias Mira desde aquí tumbaditos ¿Vale? Podemos enganchar Podemos avanzar un poquito más Si el juego no nos tira Que parece que está un poco rebelde ¿Vale? Para ganar otros diferentes ángulos Y vamos a avanzar por aquí Pues nada eh Que está O esto me lo han parcheado O se ha puesto rebelde Ahora Joder No era tan difícil ¿No? A ver Si no me tira Ahí Ya está ¿Veis? Ahí cabezas Madre mía lo que me ha costado Cabezas a la altura del trono ¿Vale? Y lo dicho Si nos adelantamos un poco Y nos levantamos Ya está Joder Madre mía Me ha costado subirme Desde aquí veis Pam 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 Podéis matar a todo Dios También muy buen spot Vamos con el siguiente Este ya no sé cuál era ¿El quinto? No es sexto No sé cuánto llevo Madre mía Bueno De verdad os enseño otro Vamos a suponer que era el quinto Igual os soñé uno de más Ahí el quinto spot También lo traje en un vídeo Hace no mucho Así que no me voy a enrollar De hecho lo usamos el otro día en directo Y dio buen resultado Lo que tenemos que hacer es romper esto Tumbarnos aquí Pegamos aquí un escopetazo Y ajá Angulillo justo Por toda la zona de baño Lo podéis combinar Como ya bien expliqué Con un agujero aquí Para Bueno a ver Un agujero de un culatazo Un escopetazo Para también enganchar a los que vienen por acá ¿Vale? Así que ahí tenéis Espotamen Espotamen de los buenos Pero de los buenos Bueno vamos con el número 7 Que en este caso me he puesto un atacante Para que lo veáis más claro Porque podría haberlo os lo enseñado con Goyo Pero muchos me diréis Hey Mewel Pero haberte puesto el termite Así que bueno Me ponga el termite y te enseño Es un truquito muy sencillo Muy fácil Y muy para toda la familia ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí Vamos a reparar aquí No es que Es que bueno Es que los que me veáis en directo Esto lo tenéis ya más que trallado Porque el top 10 spots Suelen ser 10 trucos Que uso habitualmente En streams Así que Bueno os animo A que me veáis en stream Como siempre Que cada día somos más Y la verdad es que me pone muy contento Porque me encanta hacer directos Más que hay vídeos últimamente O sea que Bueno Imaginad que están aquí ¿Vale? En plan Oh Dios mío Oh están en iniciación ¿Qué hacemos? Pues Vale ¿Qué hacemos? Perdón Está esto reforzado y electrificado ¿Qué hacemos? Muy fácil Mira te viene por aquí ¿Vale? Suponad que está fortificado Pones aquí esto ¿Vale? Te viene por aquí Y dices Abigüen ya Abres ¿Ok? Y Salam Alecum Se rompe Y podéis entrar ¿Vale? Así que podéis abrir Sin ningún problema Plantar aquí detrás Easy peasy Nosotros cuando solemos jugar Este mapa Bueno cuando juego con subs y tal Cuando digo nosotros Ya sabéis Solemos abrir esto Tirar aquí humos En plan pum 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 Y plantamos ahí detrás Easy peasy Con una jing Se planta súper fácil Así que nada Ahí tenéis el séptimo spot Si este es el séptimo Si creo que es el séptimo Vale Séptimo spot Vamos con más Vamos con más Vale Dame un segundo Que lo memorizo Vale ya Ya ha caído Octavo Que este no se lo sabe mucha gente Y yo creo que funciona muy bien ¿Vale? Ponemos ahí una marquita Para ubicarnos Si no queréis ubicaros Pues mira Os acordáis de donde pongo ahora la carga Y ya está Venís hasta aquí Que veis que está aquí la marquita Y hacéis La 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 Ponéis aquí una carga de termite También me encantan los trucos con termite Voy a esto ennudar chicos Lo siento eh Tapadlo en los ojitos Que esto Que Hostia leche Venga va Ni una de cada uno Hemos hecho esto Que natural soy en mis vídeos Le damos cañita ¿Vale? Y pum Esto se rompería Si estuviese reforzado Y desde aquí pues podéis Volar cabecitas también ¿Vale? Joder es que ya van dos trucos en esta pared Ya está bien Igual ya está bien de hacer trucos en esta pared Porque Porque ya vale ¿Vale? Si hacéis esto con algún colega Pues le podéis decir a un colega Espérate aquí ¿Vale? Que se quede aquí tumbado esperando Y justo cuando abra Pues Los mata a todos Así que ahí tenéis Octavo truco Madre mía Como estamos de truquitos Vamos a continuar Bueno noveno El noveno Es bastante A ver es que os podría enseñar Es que eso es muy fácil Vamos a Vamos a Más bien A ver es que os puedo enseñar uno que está guay Pero prefiero enseñaros Cosas más útiles En los top 10 spots Así que nada Vamos con un spot Es una tontería Pero yo que sé A mí me da muy buen resultado Es un agujero de bala Simplemente que lo tengáis en cuenta Si venís aquí Podéis hacer un agujerito de bala En esta pared ¿Vale? Así Y con este agujerito de bala Llegáis hasta la puerta del al fondo ¿Ok? Esto para una defensa viene muy bien Llegáis hasta esta puerta Y cualquiera que entre por aquí Por la zona de iniciación Que muchas veces se entra por esta trampilla Cuando piquen por aquí Van a ver eso Y es que fijaros Ni se ve O sea Y le vais a volar la cabeza Al que piqué por esta puerta O intenté avanzar por aquí Así que aquí tenéis ese noveno spot Noveno truco Y vamos con el último ya Bueno el último A ver Podría haber cambiado de personaje Pero mira Como ya estoy aquí en la partida Os lo digo rápido Es que como los enseñé hace poco Es que hice hace poco Muchos spots en parque Y la verdad es que funciona muy bien Último truco consiste en lo siguiente Sales aquí Y pones un cepo de frost aquí ¿Vale? Cuando pongáis el cepo que lo habéis visto en el vídeo anterior Se queda súper oculto Y parece que no Pero si jugáis aquí agresivo ¿Vale? Que es que esto también los directos Fuera coña Se lo hemos echado platinos y tal Sin ningún problema Si te pones aquí Jugáis aquí agresivo Y muchas veces si jugáis aquí agresivo Cuando ellos puse Van a decir Uy hay aquí Vamos a ponernos aquí Para dronear Pasa mucho De verdad que se pone mucho aquí para dronear Cuando se ponga aquí Pisará el cepo ¿Qué hacemos? Cuando pisa el cepo Porque dices Vale sí pisa el cepo Pero no voy a salir a matarlo No No vas a salir a matarlo Porque te van a matar Lo que vas a hacer va a ser tumbarte aquí Y desde aquí Le vas a enganchar en el pie Porque si colocáis bien el cepo Perdonad Lo más seguro es que el pie De esta persona se le vea ¿Vale? Suponed que estoy en el cepo Lo piso Y al pisarlo caigo así ¿Vale? Entonces desde aquí como veis Los pies Se me verían Por ladronera Así que a lo largo Lo hemos hecho también en directo Si tenéis dudas Siempre podéis pasarlos por ahí Y nada Estos son el top 10 spots Espero que os haya encantado A mí la verdad es que me ha gustado He explicado el vídeo Yo creo que muy rápido Espero que haya quedado clarísimo Y nada Me podéis pues pegar una suscripción Le podéis dar a la campana Que estoy viendo a ver si funciona Que creo que no Pero bueno Darla a ver si funciona Y me podéis seguir en Twitch Que últimamente Y os podéis suscribir en Twitch Si tenéis Amazon Prime Que me voy a dejar ¡Hala! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!